Confieso que es muy justo y necesario Un título ponerle a su belleza Por eso desde ahorita la declaro Preciosa de los pies a las cabezas Señora de la piel de Sergio Pedro Estatua de martir de alabazón Discúlpenme si le digo que la quiero La río, la respeto y la oigo y la aflo Yo siempre fui un eje consumado Jamás había creído en lo divino Y al verte un poco sigue emocionado A ti hábame de mi alma agredido Y le juro que no quiero molestarla Pero hágame por Dios una promesa Que alguna vez me deje acariciarla Si quiera de los pies a las cabezas Música Música Yo siempre fui un eje consumado Jamás había creído en lo divino Música Y al verte un poco sigue emocionado Música 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 Música